Si me escribes o me besas, no sé cuál es la diferencia. Si todo representa la expresión de un corazón enamorado, si todo es genuino, venga de tus manos que llenan de versos mis páginas sedientas. O hay de tus labios que refugian en los míos sus ansias más intensas. Es por eso, amor mío, que no hay diferencia alguna. No importa la procedencia de tu entrega, de la misma forma llega un profundo beso. Que unas poesías llenas de sentimiento expresadas siempre con el corazón abierto. Es que cuando te leo, siento y siento que cada día más me estás queriendo. Autora Rachel Norma S. Merkin-Roydman Voz Flor de Lis, Argentina 1 de noviembre del 2015 San Luis El Tío Gracias.